Digamos que a Nicolete llegaron dos preferencias. ¿Cuáles son las dos principales universidades? Sí. Los artículos de Goethe, que es una obra maestra de la literatura post-post, en este caso temística, y, posteriormente, en el momento de la iniciativa de Goethe. Como sabemos, en este caso, Nizofi hace una noche, y en nuestra cultura, a su amigo, un arquitecto, y buen pintor, que quedó emocionado, que no se lograba. Ayer tuvimos oportunidad de escuchar una conferencia de la literatura de Historia, que nos hablaba de la interpretación de los artistas de Goethe. Interpretamos musicalmente, por ejemplo, el libro que fuimos de Berto. Y surgió esta discusión muy interesante, ¿no? Sobre el hecho de la interpretación, el hecho de introducir, posiblemente, de la obra pictórica, la obra musical, del paisaje visivo, y nos preguntábamos qué tanto hay que tratar de interpretar textualmente cada imagen, cada movimiento, cada gesto, y qué tanto la obra puede ser más que realmente escritura, simplemente, por el día. Entonces, usted puede preguntarnos un poco sobre qué sucede en el momento de construir este cuadro, en el momento de ver todas las imágenes, y cómo esto se transformó en la música. Muchas gracias. Bueno, ahora, ya no sé qué decir, en esta parte de la pandemia, que se han pronunciado, estoy muy orgullo, estoy muy presionado. Antes de llegar a muchísimas gracias por su asistencia, agradecer a esta presentación, y desde luego, muy agradecido, por todo su cargo, de los representadores, en este marco, de la creencia, de la institución, y varios recursos, y como dije, en todos los momentos, en el principio de mayo, y en el grupo de hoy, y en el grupo de la belleza, de que fue en una plática, precisamente, en Chihuahua, que tuvimos, en Brasilia, para que nos ayudara a este mundo, este bello. un curso, Y bueno, y también, porque nos está presente, nuestros secretos portales, que yo le agradezco, con Don Bonero, con Nuestro Manero, con Nuestro Erdogan, con Nuestro Erdogan, que se encuentra, pues con todos, todos los de ellos, y con todos los directivos, con los apoyos, financieros, que nos están presentando, con la, con la, con la, con la, con la, que nos han presentado, pues, me gustaría agradecer, por haberme tomado cuenta, por haberme tomado cuenta, por haberme tomado cuenta, por haberme tomado, que ahora, con la maravilla, de tener, este, esta super sorpresa, para mí, esta producción, discográfica, eh, como bien preguntamos, maestros, es la primera vez, que, se hace, pues, en la Secretaría Nacional, y ya, por supuesto, es una obra, muy extensa, con los individuados, pues, es que, tiene un esfuerzo, de un trabajo económico, y de un trabajo, eh, humano, y en esta ocasión, en el momento, en el momento, en el momento, con, siete, o, o, 60, esta primera vez, é, esta, si miras, que hayores, portales, cada uno de los pacientes, es que vivan, o un tribunal, y otro, al pedo, como un ansiasmo, y нужra, tendrá, como ese autor, un trabajo yo le llamo hijas hijas mi pareja mi pareja cuando ya sabrá grande si me da mi responsabilidad he pensado en algunos de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 no por mi música grande, sino por el presentar. Eso lo mereces. Son cuatro, cinco maestros jóvenes, un entusiasmo, que se merecen ver todo, 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 todo. Lo que no es fácil, en el 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 que no es fácil. Es un verdadero cliente, para la misma, no se debe. Yo estaba desde los primeros estivados de París, en el que se puede estar, en el que pará, en el que se va a hacer, 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 en la inauguración de estos estivados. Y yo soy un amigo, que la mayoría de los 90, no se va a hacer, en el que se va a hacer, en el que se va a hacer, en el que se va a hacer, y eso es un ministerio que va a hacer todos los pobres. Porque, entonces, tienen esos pobres ahí, en el que se puede. Entonces, el que ha venido a, empezado a instancias, en la ciudad, muy antes y eso no va a ser porque se deberá ser un gran gran nombre que hace la esposa 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 con su obra con su visita en la land es un festival de marquísa de herísima de marco y mencionar en el museo que genera ese tipo de personalidades del animal o sea llevado a baño en ese poco no había ningún concurso ningún festival no tenía nadie en el santuario antes solo no había listos más que tres uno era a comprar un padre sin nada van a encontrar desde mi generación los vecinos, los vecinos, los vecinos son de Roma por oro y grasa a todos los vecinos a todos los vecinos y ahora todos los pobres en todas las fuerzas abiertas todas las fuerzas abiertas todas las comunidades en cultos conjuntos yo creo que toda la música llegaba a mis manos no había copiadoras no había mamas no nababan la música 10 cientos de libros de literatura que nos sentían todos los pobres y así que si no me entiendo no me conto a los demás en la biblioteca y ahí se daba a las que creas me quedé cinco veces encerrada en la biblioteca nada grabado no es cierto se les olvidaba porque ando mil, 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 mil o no y en la biblioteca en la biblioteca en la biblioteca y en la biblioteca y en la biblioteca y en la biblioteca y en la biblioteca entonces con esto les quiero decir muchas gracias muchas gracias muchas gracias por su llamada acción y mi mejor deseo y mi mejor voto por nuestro estado por este maravilloso estado de Ciencias por este especial por sus organizadores por nuestro queridísimo México a un montón de defectos salvos de su país sobre el medio amado profundamente he tenido la oportunidad de viajar en cuesta y fui a punto de cumplir la carrera desde los cuales a Cancún he tenido todos casi cinco veces y siempre de verdad es afortunado porque con mis propios recursos no lo voy a poder desde el extrativo en el extranjero hasta el duro han deseado el dinero y el dinero por eso tenemos las ganas y siempre podemos hacer de viajar pero está la oportunidad que estas les han invitado todos los ciudades que han estado tan fuerte y entonces se ha creído amada profundamente en el país en el ambiente su gente su familia su paisaje su mundo el clima es una maravilla de nuestro país que desgraciadamente solamente lo apreciamos cuando salimos de nuestro país y acordaramos de nuestras estas que se acercan pero a veces estamos siendo sino entonces yo siempre el mismo que a los mismos pobres Gracias. 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 Ha sido un placer contar con su asistencia, ojalá se quede para el concierto del maestro. Muchas gracias, buenas noches.